Conciudadanos, estoy hablándoles desde mi cama de enfermo. Tendré que ser breve. Entre las heridas leves que recibí ayer, una fue una quemadura en el labio inferior que me dificulta la modulación de las palabras. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que debe tener confianza plena en la estabilidad de su gobierno y en la decisión del presidente que él eligió para cumplir su mandato, como he venido diciendo y hoy reitero, hasta el 19 de abril de 1964. Nunca ha ignorado los riesgos que comporta empeñarse en darle una orientación democrática seria al país. Erradicar el viejo vicio de que se beneficiaba una minoría ávida, el peculado, la concusión, el tráfico de influencia. Los riesgos que comportaba gobernar para todos los venezolanos y sólo para una minoría de privilegiados, de camarillas situadas estratégicamente en las cercanías propicias del dictador. No me cabe la menor duda de que en el atentado de ayer tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana. Hay una conjunción de esfuerzos entre los desplazados el 23 de enero y esa satrapía para impedir que Venezuela marche hacia el logro de su destino final, pero esa dictadura vive su hora preagónica. Son los postreros coletazos de un animal prehistórico incompatible con el siglo XX. A través de la organización de Estados Americanos está atendiendo un cerco de asfixia en torno de ese régimen absurdo. Régimen que no se ha conformado con perseguir, humillar, despotizar a los nativos del país sino que ha venido practicando impunemente el crimen en nuestras fronteras. Mientras el problema dominicano no se ha resuelto, mientras ese régimen persista en el Caribe, dentro de la OEA va a tirarse seriamente ninguno de los otros problemas que constituyen motivo de tensión en el Caribe. Ese es un foro abierto para toda discusión, pero sería absurdo que el caso dominicano fuera mezclado con otro en los actuales momentos y en las actuales circunstancias. Debo decirle al pueblo de Venezuela estoy profundamente conmovido de su actitud manifestada en todos los cerramentos sociales y económicos de repudio al atentado de ayer. Me informan mis colaboradores que el telégrafo de Miraflores se fatiga recibiendo los mensajes venidos de los cuatro rincones del país y que ayer lo más representativo de la ciudad de Caracas en sus diversos sectores hizo acto de presencia ante las cámaras de radio y de televisión para manifestar su pleno respaldo y su solidaridad al gobierno constitucional y su repudio al hecho ignoble. También debo agradecer los muchos mensajes recibidos del exterior de mandatarios de gobiernos amigos de federaciones estudiantiles y obreras e intelectuales de parlamentarios con todos ellos queda comprometida mi gratitud. De la sangre derramada ayer debo lamentar particularmente la de mi viejo amigo y leal colaborador Coronel Ramón Armas Pérez jefe de la Casa Militar quienes me rodeaban tuvieron tuvieron la actitud piadosa de negarme ayer su muerte y de decirme solo que su situación de salud era crítica. Desde 1946 le conocí fui mi ayudante cuando ejercí la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno después del 24 de noviembre del 48 siguió siendo mi amigo a través de todos los avatares del exilio era un hombre criollo y aneraso generoso bueno y valiente sin alardes de guapetonería yo quiero rendirle un tributo a ese buen venezolano y a ese gran amigo mío que ayer se llevó la besanía criminal de unos pocos le digo al pueblo de Venezuela que esta coyuntura y esta oportunidad debe servir para que hagamos un examen de conciencia de conciencia los enemigos del avance democrático del desarrollo económico de la nacionalidad no han sido definitivamente vencidos sino derrotados disponen de medios y de recursos suficientes como para contratar aventureros internacionales que vengan a Venezuela a preparar un crimen perfecto y es absurdo que las fuerzas democráticas vuelvan a la discordia y al entredevorarse cuando el enemigo acecha si algún esfuerzo y si algún sacrificio he hecho por una mejor vida para mis compatriotas en nombre de ese esfuerzo y de ese sacrificio les pido que hagamos en este momento de ese un herbivore y y y y y y y Gracias por ver el video